¿Qué tal amigos? ¿Cómo están amigos de Tribuna Comunicación? Fuerza en medios, el día de hoy me encuentro con estos chicos talentosos que se llaman... ¡Gama! Los señores de Gama, aplauso por favor para Gama, venga. Oigan, pues bienvenidos chavos aquí a la ciudad de Puebla, muy contentos de tenerlos aquí a todos ustedes, presentando ya segunda producción discográfica que se llama... Ama, ahí está, Gama Ama, Ama se llama la producción discográfica, pero bueno, vamos a conocer primero a estos chavos, ¿de aquel lado? ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy David, soy baterista, Ricardo, yo soy vocalista, yo soy Pablo, soy bajista y vocalista y Alejandro, guitarrista. Alejandro, guitarrista. A ver, vamos a un principio, Gama, ¿de dónde sale Gama? Me dicen que son de Monterrey, ¿no? Ya los escuché, así medios de Monterrey, oye. Son así medios de Monterrey. Cuéntenme acerca de este proyecto de Gama. Gama nace hace casi ya seis años, todos tenemos un gusto que va desde las niñez por la música, teníamos ahí cada quien su grupo y fue cuando estábamos ya en secundaria que decidimos juntarnos. David y yo somos hermanos y Hugo y Pablo iban a la misma escuela, ya que se puso un poco más serio la cosa que están componiendo canciones, invitamos a Alejandro, que es un poco más grande. Es el más viejo de todos, ¿no? Está viejito, pero toca bien, la verdad. Sí, cómo no. Y ahí... Y total, ahí se empezaron a componer canciones y fue en el 2009 cuando lanzamos el primer material discográfico, que fue Parar el Tiempo. De ahí tocamos, digo, estuvo Sencillo y Realidad, tú me ves volar y ven y cúrame. Y pues eso nos lleva aquí a Ama. Oiga, veo talentos muy chavos, obviamente. ¿Qué le pueden decir? ¿Cómo pueden lograr los chavos que también tienen este sueño de, pues, tienen su banda y llegar a un cierto nivel? ¿Qué le pueden aconsejar a los chavos? ¿Se puede, no se puede? ¿Es difícil, no es difícil? ¿Qué me pueden decir acerca de eso? No, definitivamente se puede. Lo único que tienen que hacer es realmente tenerle amor a la música y ser muy persistentes. Y estar ahí, estar ahí, estar ahí. Porque no es una carrera que de un día para el otro ya estás... O sea, la gente se imagina eso, pero realmente es de largo plazo y es de estar batallando y batallando y dándole duro. Pero finalmente, si le echas ganas y haces lo que te gusta, vas a obtener buenos resultados. Oigan, esa producción discográfica de gama que se llama Ama, salió el 14 de febrero, ya lo pueden bajar seguramente en iTunes y, bueno, también en las principales tiendas de disco. Platiquemos un poquito rápido del video también que está pues un video bien hecho, un video que se hizo en una casa media vieja, ¿no? O vieja y media. O vieja y media y que es una guapísima modelo, oye. Sí, bueno, el video lo grabamos en Monterrey, en una casa, como dijiste, una casa abandonada. Y esa casa tenía como, tiene como alrededor de 70 años abandonada. Y la modelo es una amiga de nosotros, bueno, es más amiga de Alejandro. Un saludo a Niki. Se hizo más amiga mía después del video. ¿Cómo? Se hizo más amiga mía después del video. Ándale, pues. Cayó en el friendzone. Y luego lo grabamos con un estudio que se llama Red Blitz, que se encargó de toda la postproducción y es todos los gráficos y todos los colores que se ven en el video. Está súper chido porque, bueno, hay ahí cuestión de tecnología digital y todo este rollo, ¿no? Aparte, bueno, toda la casa está iluminada de blanco. Y, bueno, con esos colores da un matiz muy chido. Sí, de hecho, era lo que buscábamos. Tener el contraste del cuarto viejito, así, blanco, y con toda la postproducción que sea bastante moderno. Como que se andaba cayendo ya la casa, ¿verdad? En la parte de atrás. Sí, de hecho. Se ve como ya terremoto ahí. Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos, o sea, nos dijeron con cuidado porque de repente cuando estábamos grabando una escena, se empezó a caer una tabla y el piso estaba agujerado y si te caías te ibas hasta abajo y pues adiós. Ya Protección Civil dijo, esto ya no está habitable. Sí. Oigan, pues, ¿qué les parece si me cantan un poquito este sencillo que se llama Cuarto Blanco? Sí. Que, bueno, y al final de cuentas, ¿qué onda? ¿Se muere la muchacha? ¿Se te abandona o qué onda? No, es básicamente un recuerdo de un señor. El video es un recuerdo de un señor que va a la casa y en ese cuarto blanco está recordando todo lo que vivió con aquella persona cuando era joven. La canción es muy universal. O sea, todos hemos extrañado a alguien y hemos querido a alguien. Y, pues, es un amor perdido. Acaba de mencionar que la canción está en número, está en el top 10 nacional en las listas de popularidad. Ya se sienten mucho por eso. En verdad, no lo estábamos esperando y el disco debutó en número uno también en iTunes. Claro. En su... Qué chido, qué chido. Muy padre. Bueno, pues, señores, ellos son Gama. Vamos a escuchar, pues, esta rola que se llama Cuarto Blanco en acústico. Pues, échale, ¿quién va a empezar? ¿Cómo lo hacemos con el micrófono? Bueno, no sé, lo ponemos si quieren ambiental así. Venga, te lo paso. Me duelen las mañanas, tus besos aún despiertan en mi cama. Me faltan tus suspiros en la almohada. No es fácil vivir sin tu amor. Tu risa suena en los rincones de la casa. La lluvia te llora y nunca pasa. Tú ya no estás aquí, tu ausencia arrasa. Con todo lo que fuimos tú y yo. No ves que me ahoga tu recuerdo. En este mar de soledad no consigo respirar. Te extraño en este cuarto blanco Donde te quise tanto Donde siempre era primavera Donde tú me amaste así Me diste lo mejor de ti Y un día sin decirme nada Me robaste el alma Quien te... Muy bien, pues ahí está. Una probadita que de verdad el talento está aquí a flor de piel. Ya pueden comprar el disco. Recuerden que salió el 14 de febrero Y lo pueden comprar en las tiendas Y por supuesto a través de iTunes. Redes sociales. Sí, las redes sociales. En Facebook estamos como Gamma Band. En Twitter también Gamma Band. Y la página oficial es www.gamaband.com No me puedo dejar de dejar esta pregunta Porque me llama mucho la atención Y sin falta de respeto. ¿Es Luke el que traes en los ojos o así eres? No, de hecho, así nací. No es cierto. Trae un popilete azul y del otro lado es café. No, bueno, de hecho no nací así. Se me cambiaron cuando tenía un año. ¿Qué onda? Pero no son popiletes, ¿eh? No, no, no. ¿Qué onda? Es como una manchita en el ojo. Es que ya no sé si te puedo voltear a ver a ti O si estoy con Zoom. Pero sí, cuando tenía un año se me cambió. Los dos los tenía claros, ¿eh? ¿En serio? Sí, se me cambió. No creas que me puse un popilete güero acá para... Mira, pocas. Enfócale los ojos. Chéquanlo para que las fans ahí chequen. Es algo muy chistoso, ¿no? No sé, creo que uno de un millón de los hombres. Sí, digo, yo nada más he visto a dos en toda la vida. Sí. Sí, uno en Los Ángeles. Tú y tu reflejo. Y en Austin, en Austin. Una chava, ¿eh? ¿En serio? Muy guapa, muy guapa. Bueno, pues nos despedimos de estos chamacos. Muchísimas gracias, Gama. Mucha suerte, Dios los bendiga. Echen muchas ganas, tienen mucho talento y tienen mucho que explotar, ¿sale? Sí, muchísimas gracias. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Soy el Pato Fernández para Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios. Adiós.